El día de hoy voy a hablarles de una promesa de paz porque en la campaña hemos entendido que la vida tiene tormentas pero que Dios es más grande que cualquier tormenta. ¿Quién dice amén? Dios es más grande que cualquier tormenta. No hay nada imposible para él. Entonces vimos que no solamente Dios es grande y poderoso sino que Dios tiene un gran interés en nosotros. Nosotros somos muy valiosos para Dios. No hay cosa en la creación que tenga el interés de Dios como lo tenemos nosotros. Y en ese sentido él quiere que tengamos una vida de comunión con él ahora en la tierra y luego que vayamos a vivir con él por toda la eternidad. Ahora bien hay una cosa que tú y yo necesitamos. ¿Quién recuerda que es necesaria? La fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios y eso no lo inventó el pastor. Eso no lo dio Dios en su palabra. Amén. La fe es necesaria y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. De lo contrario la fe que tenemos puede ser la fe de la sopa enlatada pero no la fe que nos lleva al conocimiento de Dios ni a ver su gloria en nuestras vidas. Vimos que la fe tiene retos, ¿verdad? Que nuestra fe tiene retos. Hay cosas que nos quieren arrebatar la fe. El diablo no quiere cortarnos la cabeza cada uno porque sabe que cuando nos corta la cabeza ahí mismo aparecemos en el cielo. Y esa no es la intención de él. Él quiere que perdamos la fe para que perdamos la relación con Dios. Y entonces hay retos. Hay retos de no entender la palabra de Dios. Hay retos de estar contento con el corito y con el día que fue tan bueno pero de repente hay alguien que se siente enojado porque yo estoy leyendo la palabra de Dios y tengo una nueva vida en Cristo. Entonces lo dejo para que éste no se sienta ofendido. También hay otro reto que es la de queremos vivir produciendo dinero, queremos asegurar el futuro, ¿verdad? La vida está dura y hay que fajarse. Entonces trabajamos a todas horas, estamos ocupados a todas horas y no tenemos tiempo para tener una relación con Dios y vivir una vida como Dios manda. Ese es otro reto para nuestra fe. Amén. Amén. Pero vimos en el Salmo 146 que dichoso, bienaventurado es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios, en el Señor su Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. No es que es en llave del pastor y por eso el pastor le deja cantar el corito. No, no. Es que Dios es parte de su realidad, que Dios determina su vida. Bienaventurado, bienaventurado, dichoso, feliz es aquel cuyo ayudador es Dios. El día de hoy quiero hablar de una promesa de paz. Una promesa de paz que Dios nos hace y vamos a encontrarla en el Salmo 85, que será el Salmo que va a definir la conversación del día de hoy. Nosotros en toda esta semana hemos aprendido cosas preciosas y maravillosas, pero el Salmo 85 nos ayudará a firmar nuestros pensamientos para que el caído se levante, el abatido se restaure y el esforzado pueda manejar sus recursos como herramientas afiladas para la obra. Este Salmo fue escrito en tiempos en que el pueblo de Dios, después de haber sufrido las consecuencias de su pecado, vivieron momentos difíciles en que fueron cautivos de otras naciones, en que fueron desterrados, en que mataron a muchos y sufrieron gran dolor. Pero en este momento viven el momento de su restauración por la salvación del Señor. Piense lo que dice el Salmo 85, los versos 8 y 9 dice, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Voy a repetirlo, él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. Como les dije, en el momento que este salmista escribe, parece ser que es el momento en que la Biblia uno encuentra la época de Neemías y Estras, en la que Neemías estaba, en que el pueblo de Israel estaba cautivo de otras naciones, habían exiliado a muchos, habían destruido a Jerusalén y todo era un desastre. Fíjense como el Salmo 85 comienza y nos pinta un cuadro parecido. Fíjense, dice Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Está hablando de un momento en que acaban de ser restaurados. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Despusiste, depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. Ve que está hablando allí, está hablando de un momento en que Dios les perdona, en que Dios les restaura porque ellos habían hecho cosas malas. Neemías, que es la misma situación que se vivió en los tiempos de Neemías y Esras en la palabra de Dios. Fíjense cómo Neemías habla en el inicio de su libro. Dice, estas son las palabras de Neemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleo del año 20. Estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, oigan lo que ellos habían vivido. Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar y hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Fíjense, ellos habían fallado, habían pecado y por eso le habían llegado las consecuencias de lo que estaban viviendo. Verso 7. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuérdate, suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerzas y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tu siervo y nos compadecemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo, dice Neemías, yo era copero del rey. O sea, Neemías estaba trabajando para un rey extranjero. Él era copero del que le servía la bebida y la comida. Pero si usted lee la historia en el libro de Neemías, se va a dar cuenta de que Dios puso a Neemías en gracia con el rey. El rey le dio provisiones, le dio materiales, lo mandó a Jerusalén y para que ellos reconstruyeran a Jerusalén. Y empezaron y levantaron las paredes y estuvieron en oposición, enemigos y todas esas cosas. Que sería muy bueno que entráramos en eso en los días que vienen para que ustedes tengan ánimo para seguir adelante en una vida de paz en la tormenta. Dios los restauró y entonces empezó esta nueva realidad en la que Esdras leyó las escrituras y el pueblo se arrepintió y hubo un avivamiento. Muchos de nosotros necesitamos un avivamiento. Nuestra vida de fe se ha transformado en una tierra seca y aburrida o aún peor, una tierra arrasada, una tierra en la que el enemigo ha hecho de las suyas. Y déjenme aclararle algo importante en este sentido, que se ve tanto en lo que dice el Salmo 85 como en lo que acabamos de leer sobre Neemías. Y es que ellos abandonaron los principios divinos. Los principios divinos los abandonaron. Y yo pienso que para gente que ha sabido de Dios, para gente que Dios no le ha sido tan lejano, para gente como nosotros los hispanos que fuimos colonizados y se nos trajeron los principios del cristianismo de una manera o de otra, la causa principal de nuestras calamidades es nuestro abandono de los principios divinos. Voy a repetir eso. La causa principal de nuestras calamidades no es que la tormenta viene porque es tiempo de huracanes en el verano, etcétera, etcétera. No. La causa principal de nuestras calamidades es nuestro abandono de los principios de Dios. El salmista en el Salmo 85 dice, hemos pecado, pero tú nos restauras. Y de la misma manera oraba Neemías diciéndole, Señor, tú dijiste que si pecábamos íbamos a tener problemas. Sí, ya lo tuvimos, pero tú dijiste que si nos arrepentíamos, tú nos recogerías. Y él le está diciendo, recógenos, avívanos, restáuranos. Nuestras vidas se corrompen y ofendemos a Dios porque abandonamos el interés y la disciplina de observar y obedecer los mandamientos del Padre Celestial. Eso dijo Neemías ahí en los versículos 6 y 7. Dice, confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo. Hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú le diste a tu siervo Moisés. En mi experiencia viniendo a los Estados Unidos, yo no nací aquí. Yo nací en la preciosa isla de Quisqueya, allá en el centro del Caribe, la República Dominicana. Y vine aquí en el año 2000. Y una de las experiencias que yo tuve al venir aquí fue que me encontré con mucha gente entre los hispanos, porque vinimos a plantar una iglesia entre los hispanos, mucha gente que habían sido cristianos en su país en otros tiempos y de repente estaban aquí viviendo una vida de corrupción, una vida con engaños, matrimonios destruidos, viviendo con aquel que no es mi pareja, diciendo mentiras para conseguir dádivas de instituciones. Y habían sido antes predicadores, habían sido misioneros que iban a países pobres a ayudar y de repente están viviendo este tipo de vida. Y yo digo, pero ¿qué pasó aquí? Entonces no pensemos en los demás, sino que cojamos el ejemplo simplemente para revisar ¿Qué ha pasado con mi vida de fe? ¿Cuánto ha crecido mi vida de fe? ¿Cuánto más conozco a Dios que hace cinco años, que hace diez años? ¿Cuánto he podido enseñarle a mis hijos sobre el camino de Dios? Esas son cosas que tenemos que revisar, porque saben, lamentablemente en la sociedad que estamos viviendo, ahora mismo hay muchos que cuando tú le hablas de la iglesia, cuando tú le hablas de Dios, de la fe y eso, te dicen no, 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 eso es lo que es, es un montón de reglas y prohibiciones, ¿verdad? Que no hagas esto, que no hagas aquello, no, 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 yo voy a vivir mi vida, yo tengo que vivir en libertad, ¿verdad? Pero lo que muchos consideran que solo son reglas y prohibiciones, lamentablemente para ellos son los preceptos que nos protegen y nos dirigen por el camino de la vida, ¿entienden lo que estoy diciendo? Lo repito, lo que muchos consideran reglas y prohibiciones, queriendo decir que no ayudan, en verdad eso que están rechazando son los preceptos que nos protegen y nos dirigen por el camino de la vida. El Salmo 25 lo dice de esta manera, bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Fíjense cómo piensa el salmista, él no piensa que eso es un montón de reglas y de prohibiciones, sino que él dice que con esto Dios nos dirige aunque seamos humildes, con esto Dios nos enseña el camino, que todas estas sendas son amor y verdad para quienes se atreven a cumplirla. No es un asunto de prohibiciones y de control externo, no significa esto que son un montón de reglas simplemente para castigarnos y para mantenernos amarrados como si fuéramos perritos. No. El apóstol Juan dice de una manera muy seria que no es simplemente asunto de control de conducta, sino más bien cuando hablamos del mandamiento de Dios, de los preceptos de Dios, estamos hablando de algo que tiene que ver con una relación de corazón a Dios. Allá en Santo Domingo, usted le pregunta a la gente en la calle, tú crees en Dios, no, no, Dios es lo primero, Dios es lo primero, amor a Dios sobre todas las cosas. Ay, tú le preguntas cómo tú amas a Dios, ellos te dicen yo tengo un corazón soto y así Dios lo sabe, Dios lo sabe. Pero mira lo que dice el apóstol Juan, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y esto no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe. Mira, está hablando de victoria cuando habla de los mandamientos de Dios. Pero, aún más que eso, cuando está hablando de los mandamientos de Dios, está diciendo, si tú quieres medir cuánto tú amas a Dios, lo que tú tienes que medir es cuánto tú sigues sus mandamientos. ¿Lo ven ahí? Así que los mandamientos de Dios no son simplemente un asunto de control de conducta, ¿verdad? Para que usted se vista bien, para que no diga malas palabras, etcétera, etcétera. No, es mucho más que eso. Por sus mandamientos podemos, de manera práctica, vivir el amor a Dios, que es nuestro principal compromiso. ¿Se entiende eso? En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son para castigarnos ni hacernos pagar por nuestras culpas, por el contrario, nos enseñan el camino, la convierte, nos enseñan el camino y convierten nuestros caminos en sendas de amor y verdad. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Sus preceptos son deseables, mucho más que el oro y mucho más dulces que la miel. Si no has tenido esa experiencia, es porque no estás comiendo la palabra de Dios. Necesitamos esa palabra. Hace sabio al sencillo. Ustedes me tienen aquí predicando, pero yo no soy la gran pieza. Nunca fui. Nunca fui. Pero la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Te despierta a la realidad. Te saca de la luz, perdón, te saca de las tinieblas y te trae a la luz. Te quita de hacer un daño y un cargo para la sociedad y te trae para que seas bendición para los demás. Es obra de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que entender esto, mis hermanos. La causa principal de nuestras calamidades, de nuestros dolores de cabeza y de la falta de paz en nuestras vidas es nuestro abandono a los preceptos divinos. Bújelo. Sea en rebelión activa o en descuido pasivo. Hemos abandonado los preceptos de Dios y ya la sociedad está dándole mucho más valor a conceptos que van en contra de los preceptos de Dios. Ya la iglesia ha sido acusada de crimen de odio. Porque le llama bueno a lo bueno y malo a lo malo. Entonces, mis hermanos, aún en nuestro deterioro, aún en nuestra confusión, aún en nuestro desvarío, Dios nos ama. todavía Él nos ama y nos persigue con su amor. Y por eso Él nos da la promesa de paz que nosotros estamos viendo hoy. Él dice en el Salmo 85, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Aquí hay una promesa de paz. Una promesa de paz de parte de Dios. Y ahora que hemos masticado y rumiado la palabra de Dios por estas seis semanas, el entendimiento ya está recibiendo su fruto, ya ha recibido fruto, ya tenemos entendimiento de muchas más cosas, ya tenemos más poder para cambiar cosas. Entonces, necesitamos definir una nueva estrategia de vida con esa información, con esa oportunidad que Dios nos está dando. Y en este Salmo nos ayuda en ese sentido. Y esta palabra que está ahí de esta promesa de paz la vamos a enfocar en dos aspectos principales y esenciales que nos ayuden a utilizar lo que hemos aprendido para tener la experiencia de paz en la tormenta. Lo primero que dice esta palabra en este Salmo es voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Ese es el punto. ¿Lo ven ahí número uno? Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. No basta con que hayamos refrescado nuestros sentidos con la palabra de Dios por estas seis semanas. Necesitamos aplicar lo aprendido. ¿Cómo sabemos que nuestros hijos nos han escuchado cuando les hemos dado una orden? Piensen un poquito. ¿Qué pasa cuando le decimos ama el favor? tráeme el maletín que está en el sillón de la sala y vemos al muchacho sentado ahí dándole tecla al asunto y no ¿cuál es la próxima palabra que viene? Es que tú no me escuchas ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos lo que él hace y lamentablemente no está haciendo lo que le pedí. Entonces sé que no me escuchó. Pero si usted le dice ames favor tráeme el maletín que está en el sillón de la sala y usted lo ve que él se para inmediatamente caminando hacia la sala usted dice me escucho. ¿Verdad que sí? Entonces voy a escuchar lo que el Señor Dios dice ¿realmente escuché todo lo que Dios me ha estado diciendo en estas seis semanas? ¿Sabes como Dios sabe si usted lo escuchó? Dios te está mirando así a ver si tú estás caminando para donde él te mandó ¿entiendes eso? Hablamos de que necesitamos fe y que la fe viene por el oír de la palabra de Dios entonces ¿cuántas veces yo escuchaba la palabra de Dios en mi vida antes de estas seis semanas? Yo sé que en estas seis semanas hemos comido palabra de Dios a la mañana a la noche en el grupo donde quiera ¡Jaleluya! ha hecho una diferencia es importante pero ¿y qué va a pasar ahora? que ya pasaron las seis semanas necesitamos implementar un sistema de aprendizaje de la palabra de Dios que sea fundamental en nuestras vidas ¿qué quiero decir que sea fundamental? que nada me le puede poner la mano protegido como protejo mi vida cuando nosotros tenemos un hijo o una hija estamos esperando que va a crecer porque lo vamos a mandar para la escuela aunque no sea médico aunque no sea ingeniero lo vamos a mandar para la escuela no lo vamos a mandar para la escuela lo vamos a mandar para la escuela porque es algo fundamental pero nosotros necesitamos la palabra de Dios siempre pues necesitamos asegurarnos que de manera disciplinada yo reciba eso todo el tiempo entonces ¿qué estamos haciendo para eso? pregunta un amigo televidente como decían en la televisión no necesitamos fe solo para salir de un hoyo en que me encuentro hoy necesitamos fe para vivir recuerdan la palabra el justo vivirá por la fe en lo que Dios ha establecido por eso existe la Biblia como libro entonces nosotros necesitamos lo que Dios ha instituido y en este caso Dios instituyó la iglesia con los recursos para que aprendamos y por eso el Señor Jesucristo llamó discípulos a sus seguidores entonces tenemos que cambiar nuestras vidas de manera tal que nos aseguremos que vamos a estar aprendiendo la palabra de Dios en ese sentido necesitamos ser parte de la iglesia necesitamos recibir si usted va en Efesios capítulo 4 dice que Dios instituyó en la iglesia a pastores evangelistas maestros y a cuánto ministerio para que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo para que el cuerpo unido sea fuerte y haga su función en el mundo no estamos para ser cabritos ermitaños que viven en un monte separado del mundo necesitamos ser parte de la iglesia porque necesitamos ser discípulos a dónde te van a disipular dime dónde tú vas a ser discípulo que dijo Jesucristo minutos antes de irse al cielo a sus seguidores les dijo vayan por el mundo y hagan discípulos de todas las naciones enseñándoles las cosas que yo le enseñé a ustedes saben lo que significa discípulos significa alguien que tiene una disciplina de aprender pero eso mis hermanos nosotros queremos engañarnos y por malas experiencias queremos cambiar el sistema pero Dios lo estableció así aquí como ustedes lo han aprendido aquí como ustedes se le ha aclarado aquí como Dios le ha alado por el cuello y le ha sentado escúchame en la iglesia Dios provee el recurso si escucho a Dios tengo que implementar un sistema tengo que empezar a ser parte de la iglesia y tengo que asegurarme de que yo soy un discípulo de Jesucristo de que yo estoy aprendiendo del maestro para vivir para vivir ¿por qué? porque es lo que Dios ha establecido todos necesitamos ser discípulos de Cristo en ese sentido vamos a un punto crucial de la enseñanza del salmo 85 y ese punto crucial es que él promete paz a su pueblo cuando vive con cordura yo lo estoy diciendo con mis propias palabras el texto dice promete paz a su pueblo siempre y cuando no se vuelvan a la necedad que es lo contrario de la necedad la sensatez la cordura ¿verdad que sí? tenemos que vivir con cordura yo me acuerdo que hay un artista dominicano que murió hace tiempo en los años no sé 60 70 cantaba que por eso estamos como estamos por eso nunca progresamos y tal parece que pensamos con los huesitos de los pies no se puede pensar con los huesitos de los pies y esperar que nos va a ir requete bien no podemos pensar que vamos a violar todos los principios de las leyes termodinámicas de las leyes de física de química y aún de las leyes de buena conducta de moral y cívica y las cosas van a estar bien no tiene sentido Dios promete paz siempre y cuando no nos volvamos a la necedad saben que en la palabra por donde quiera usted va a encontrar un llamado a la sensatez un llamado al buen juicio un llamado al sentido común usted entra en ese libro de proverbios nosotros estuvimos en parte de la clase esta mañana en el libro de proverbios y eso es un alumbrarle a uno la mente y un arreglarle a uno la vida y uno entender el rompecabeza que nosotros estamos viviendo y nos da cordura y nos dice piensa y aún nos reta a cuestionarnos a nosotros mismos así es la palabra de Dios saben hay una palabra que Jesús dijo después del famoso sermón del monte y este yo no sé cuántos conocen el sermón del monte pero hay un sermón que está registrado como en tres capítulos de la biblia en el libro en el evangelio de según San Mateo desde el capítulo 5 y en ese famoso sermón que tanto se menciona Jesús enseña muchas cosas empieza por hablar de las bienaventuranzas bienaventurados los pacíficos porque de ellos es el reino de los cielos y habla de las famosas bienaventuranzas habla de la ley y de en muchos aspectos cotidianos porque habla del homicidio habla del matrimonio habla del divorcio habla de los juramentos etc también habla de el amor a los enemigos nos da lecciones sobre la oración y ahí conocemos la famosa oración modelo que nosotros llamamos el padre nuestro todo eso es parte de el famoso sermón del monte también allí nos habla de de que Dios cuida de las aves porque nosotros nos afanamos tanto si nosotros somos más importantes de las aves Dios va a cuidar de nosotros también ahí está también el problema de juzgar de que no juzguéis para que no seas juzgado habla también del camino ancho del camino estrecho habla sobre conocer un árbol por el fruto muchas lecciones importantes del principio de la vida con sentido común con con buen juicio nos da señor jesucristo en ese sermón del monte pero fíjense con las palabras que él termina este sermón en el capítulo 7 de mateo a los versos 24 al 27 dice jesús por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente palabra clave prudencia que construyó su casa sobre la roca buscó un buen lugar para construir cayeron las lluvias crecieron los ríos soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca pero dice jesús cambiando el tono el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato insensato palabra clave que construyó su casa sobre la arena cayeron las lluvias crecieron los ríos soplaron los vientos y azotaron aquella casa y que paso esta se derrumbó y grande fue su ruina el sabio y el insensato el que usó la cordura y el que usó la locura la cordura nos lleva a la estabilidad una cosa importante que podemos aprender en esa enseñanza del señor jesucristo es que tanto al bueno como al malo al cuerdo como al loco le van a venir las pruebas le van a venir las dificultades le va a venir la lluvia le va a venir el viento le va a venir las dificultades eso no nos los quita nadie amén ahora bien quien va a estar ahí después de la tormenta eso es diferente y que hace la diferencia prudencia cordura pero como se traduce esa prudencia como se traduce ese sentido común se traduce como escuchar las palabras me oye estas palabras y las pone en práctica qué aprendiste qué estás aprendiendo qué estás escuchando qué te dijo Dios en estas seis semanas esta es la hora de ponerlo en práctica quizás lo pusiste en el cuaderno ahora hay que sacarlo del cuaderno y ponérselo en los pies en las manos en la cabeza y en todo el cuerpo para salir a practicar lo que hemos aprendido cuando no llegamos a la práctica cuál es el resultado pérdida cuando practicamos lo que el Señor ha enseñado podemos vencer todas las tormentas que nos van a venir en la vida bendito sea su nombre y en ese sentido volviendo al pensamiento original Dios promete paz si nos comprometemos a una vida de sensatez o cordura Él no está prometiendo que no va a haber problemas Jesucristo mismo dijo en el mundo van a tener aflicción no, no hay engaño si yo me paro aquí y le digo vengan que esta es la iglesia donde usted no va a tener un problema más ni nunca en su vida por decir así ya ustedes saben que estoy hablando pamplinas porque la vida no los dice la naturaleza no los enseña y el Señor Jesucristo que tiene la autoridad no los ha dicho si seguimos tomando decisiones por arrebatos emocionales vamos a terminar en la ruina si no cambiamos la rutina para vivir como un discípulo de Cristo esta campaña no sirvió para nada porque vamos a terminar de todas maneras en la ruina pero vámonos por el lado amable vámonos por el lado precioso los versos 10 y 11 nos dicen que debemos dejar la mente simplista y aprender de lo que la vida nos deja ver sobre causas y consecuencias y eso es importante cuando hablamos de buen juicio hay un momentito que usted tiene que arrancarse la cabeza porque no termina de entender el asunto hay un momentito que usted dice como esto como esto como esto y habla con la esposa la esposa habla con el otro y ora señor pero ven acá hay momentos porque es complejo el asunto tiene su nivel de complejidad porque una mente simple es una mente de lotería una mente simple es esta que dice yo no sé si ustedes han visto en las películas en las películas que a una gente le meten 18 tiros y le pasa un camión por encima y ya lo que le queda es la mitad del cuerpo y viene uno y se le para al lado y le pasa la mano y le dice it's gonna be ok no te preocupes que todo va a estar bien si después que entierran a uno ya no hay más problemas como va a decir que todo está ok que va a estar ok si se ha perdido todo pero somos así una mente simplista fíjense como la palabra nos enseña y empecemos a disfrutar porque porque cuando cuando recibimos el consejo y cuando la luz nos llega es algo que se disfruta déjeme decirle se disfruta se disfruta por eso dice que el salmo 19 que los preceptos de Jehová son más dulces que la miel son buenos uno siente como una energía uno siente como un gusto una satisfacción cuando la palabra de Dios te alumbra fíjense lo que dice en versículos 10 al 12 y 11 de ese mismo salmo 85 dice el amor y la verdad se encontrarán se besarán la paz y la justicia de la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia algunos de ustedes están diciendo que rayos estará diciendo pastor no acuérdate que esto no lo escribí yo esto yo lo estoy aprendiendo junto contigo pero oye fíjate que interesante y como el pensamiento simplista no puede ser tenemos que abrirnos al entendimiento tenemos que abrirnos al consejo tenemos que abrirnos al buen juicio fíjate lo que dice lo primero que dice es que todo no se resuelve simplemente con amor hay una canción en inglés que dice todo se resuelve con amor la gente le gusta decir eso por los micrófonos cuando los entrevista si con amor se resuelve con amor con amor con amor a mí no hay la menor duda de que el amor es la cosa más preciosa que Dios nos da para que nos relacionemos aleluya ya no hay la menor duda pero decir que todo se resuelve simplemente si tú amas ahí hay un problema serio la palabra aquí dice que se tienen que encontrar el amor y la verdad el amor de Dios se mide por obedacer sus mandamientos el amor y la verdad eso es sentido común eso es buen juicio no es simplemente amor sabemos gente que nunca hemos regañado a nuestros hijos y no pensamos que lo vamos a regañar porque lo único que se necesita es amor amalo bastante porque va a tener que visitarlo en la cárcel no la palabra dice que la necedad está ligada al corazón del niño y la vara de la corrupción lo apartará de ella el amor solo no es la solución es amor con verdad las dos cosas van juntas por otro lado la paz es pareja de la justicia que dice allí el versículo se besarán la paz y la justicia eso es tan equilibrado que es hermoso la realidad es que no hay no hay paz si no va acompañada de la justicia es como que como que la paz es una medicina que se administra en un plasma en un en una base de justicia paz injusticia me parece la mentalidad de Hitler o de cualquiera de los grandes tiranos que hemos tenido en la tierra o maquiavelo en su forma de pensar que el fin justifica los medios si tu puedes tener paz sabiendo que estas matando a todos los que estas matando pero Dios dice no mi hijo tu tienes que pensar que para que haya paz también tiene que haber justicia y por último dice allí que de la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia en ese sentido la realidad de lo que vivimos es la en la tierra es ratificado o corregido por el cielo repito eso la realidad de lo que vivimos en la tierra es ratificado o corregido por el cielo el cielo establece la norma y la tierra es quien la lleva a la práctica ven como es la cosa no podemos hablar de paz simplemente como si no te apure acuéstate a dormir que mañana cuando despierte vas a tener paz va a ser no todo no se resuelve solo con amor amor es importantísimo no me malinterpreten amor es super necesario tan necesario que la palabra dice que Dios es amor o sea que quitar el amor es quitar a Dios del medio en cierta forma y ahí se perdió todo no pero no queramos tener esta mente infantil de que oh no te apure ámalo y ya si ámalo pero la verdad el amor tiene que hacer pareja con la verdad tiene que estar fundamentado en bases de la verdad la paz es pareja de la justicia tú no puedes tener paz si tú no has puesto la cosa en el debido orden tenemos que emparejar la paz con la justicia y finalmente tenemos que entender que el cielo es el que dirige la orquesta Dios es Dios no soy yo ni somos ninguno de nosotros la paz es un fruto difícil para la forma de vida de nuestros días ¿saben por qué? porque se quiere vivir de una emoción que no se compadece con la verdad el asunto es que se me entra un caliente una cosa y digo si podemos y si podemos y si podemos si quiero que tú puedes tú puedes decir si podemos pero ¿dónde está la justicia? ¿y dónde está la verdad? ¿y dónde está el gobierno del cielo? para que nos rija no es asunto de una emoción y de un exabruto no en nuestros días se quiere vivir de una emoción que no se compadece de la verdad se quiere disfrutar de bienestar sin tener compromiso con la justicia y la tierra quiere vivir en rebelión y alejado del cielo díganme ustedes si yo estoy equivocado porque esa es mi impresión así que parémonos en el camino y volvamos al camino de Dios tenemos una receta clara tenemos que establecer un nuevo sistema de vida aprendiendo la palabra de Dios que las cosas que el Señor aprendió las las vivamos que seamos la iglesia del Señor que seamos discípulos de Cristo esa es la vida que tenemos que coordinar y armonizar el salmo 85 nos alumbra de manera hermosa y nos ayuda a tener la actitud correcta ante el reto de una vida que por tener sentido presenta cierto grado de complejidad fíjense las palabras en el versículo 7 él dice muéstranos Señor tu amor inagotable y concédenos tu salvación esa es una postura buena es una postura de humildad es una postura de rendirse es una postura de darle a Dios la oportunidad de participar en nuestras vidas esa es la mejor necesitamos ser humildes ante Dios que teniendo todo poder y siendo un Dios justo y santo todavía nos llama a cordura para darnos la oportunidad de vivir su paz parémonos volvamos al camino de Dios necesitamos ser discípulos integrarnos en la iglesia tener una disciplina de oración de adoración y aprendizaje de las escrituras necesitamos llevar fruto al amar a Dios y amar al prójimo debemos hacerlo y hacerlo en los términos que el cielo establece no en los que yo quiero no en lo que yo me siento cómodo muchas veces venimos a la iglesia como si vamos al supermercado no, no voy a comprar esos espaguetis esa marca no me gusta voy a coger esta no podemos venir donde Dios con ese tipo de gesto no va a trabajar ¿quién es Dios? él o yo recuerda en la tierra se tiene que vivir la justicia que se decide en el cielo así que termino este mensaje con bendición Dios estableció que se le diera una bendición a los sacerdotes que eran ordenados y esa bendición te la quiero dar a ti en este día el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz recuerda paz con buen juicio es la palabra de Dios vamos a orar Dios del cielo tú eres santo tú eres bueno y tú eres Dios como tú no hay ninguno y ciertamente hay complejidad y ciertamente hay que pensar y darle vuelta algunas cositas para poder entender pero tu amor sigue siendo evidente a cada paso gracias Señor gracias Señor bendito sea gracias por estas seis semanas para una nueva vida te pido que tú nos bendigas nos des aliento nos des fuerza a cada uno para hacer los ajustes y los cambios que necesitamos para que no sea un evento sino el inicio de una nueva experiencia una nueva experiencia de victoria una nueva experiencia de vida de la mano contigo bendice a cada persona que está en este lugar ahora bendice a cada participante y ayúdanos a llevar este mensaje a todo el que lo necesita te bendecimos y te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo amén y amén bendito sea el nombre del Señor vamos a de tu Hijo de tu Hijo ¡Gracias!